Les voy a cantar el pasillo Quiereme Bien Mío de Francisco Paredes y Jorge Gandia Oh, el más preciado dueño de mi vida Con la dulce que yo te tuve marido Y con la esperanza que en mi pecho alida Quiereme Bien Mío Con la esperanza que en mi pecho alida Quiereme Bien Mío Deja que tus manos Deja que tus ojos y tus labios rojos Deja en la primicia de tu amor que es vida Ese amor que es vida De tu abecadilla Te quiero Moneda Con el tiempo roto a de los del cielo Que pide valido Oh, dejes que muera Y una esperanza Quiereme Bien Mío Quiereme Bien Mío Te quiero Moneda Con el tiempo roto a de los del cielo Que pide valido No dejes que muera Mi única esperanza Quiereme Bien Mío Quiereme Bien Mío Quiereme Bien Mío